¿Qué es la necesidad de cuidar el medio ambiente? Por otro lado, la necesidad de tener acceso a la energía y la manera como consumimos la energía y la manera como hacemos también sentido financiero de la energía en las empresas se van encontrando y esto sucede al mismo tiempo que otras tendencias en la sociedad como la descentralización de la producción de la energía, la digitalización, la necesidad de descarbonización y todo esto sucediendo al mismo tiempo pues presenta un reto para las empresas. Y para los gobiernos también, pero nuestro centro de estudio recientemente ha sido el actor de las empresas. Quizás si viéramos atrás unos años, este tipo de iniciativas pues típicamente donde se mueren es a la hora que piden recursos porque a toda empresa o a todo colaborador en la empresa le puede parecer muy bueno hacer algo por el medio ambiente, invertir en eficiencia energética y luego tiene que hacer lo que hace cualquier persona con una idea en una empresa que es armar un caso de negocio y decir esta idea que tengo cuesta tanto y tanto es lo que esperamos obtener. Un típico análisis de retorno de inversión. El asunto es que en el pasado la discusión se moría ahí. Hoy vemos que si bien cerca de un 68% de las personas que responden dicen sí, tenemos que mostrar un retorno de inversión positivo en un plazo razonable de tiempo, otros factores empiezan a emerger como relevantes para la decisión de una empresa de si invierte o no. Algunos ejemplos, más del 40% de las personas que responden dicen es importante invertir en ello para estar alineados con los objetivos corporativos. ¿Qué quiere decir? Que este tipo de empresas robustas, maduras, incorporan cada vez más dentro de sus objetivos formalmente establecidos y comunicados a la organización, no sólo lograr cierto número de ventas o de rentabilidad, que es por supuesto vital, sino que también incorporan y reflejan compromisos sugeridos por Naciones Unidas o por otros organismos que tienen esta perspectiva de largo plazo y de sostenibilidad. Gracias por ver el video.